En los siguientes minutos conversamos con la politóloga Paula Távara, para, bueno, Pedro Castillo juramentó a su tercer gabinete ministerial en seis meses de gobierno. ¿Qué se espera de este nuevo equipo de trabajo? ¿Cómo está la politóloga Paula Távara? Bienvenida a RPP. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Mabel. Un primer panorama, a ver una primera impresión de luego ver la juramentación de Héctor Valer, encabezando este tercer gabinete en el gobierno de Pedro Castillo. Creo que esta era una oportunidad para que el presidente Castillo demostrara eso de lo que él mismo había estado hablando, de su aprendizaje, ¿no? De haber, de ser capaz de convocar un gabinete que luego de los cuestionamientos que habían habido hacia el final de la, de la salida, con la salida de Mirta Vázquez, con las críticas que también había hecho el exministro Guillén, pues mostrase que se podía sesionar de una mejor forma. Y lo que tenemos es un gabinete marcado por diversas figuras con cuestionamientos, por supuesto con, creo, noticias de alguna manera tranquilizadoras en algunos sectores, ¿no?, en los que se va a mantener determinado rumbo, pero luego un gabinete con muchos cuestionamientos, con un ministro del Interior acusado de táctico de drogas, con un premier que ha pasado por varios partidos políticos, que no tiene mayor experiencia tampoco en la gestión política, digamos, de función, de cargo, de liderazgo, ¿no?, poco tiempo de congresista. Entonces, muy marcado también por las cuotas, creo que es otra cosa que nota la presencia de Valer, ¿no?, las cuotas para Perú Libre, las cuotas para Perú Democrático, la salida de esta izquierda reformista, moderna, el alejamiento de ellos, para ayornarse con determinados partidos que le garantizan quizás la no vacancia, pero no parece garantizar con ello una mejora en términos de gestión y en términos de lo que debería hacer el Ejecutivo luego de seis meses de, más bien, bastante detenimiento en lo que podría haber sido un avance en esas promesas de cambio que se hicieron, ¿no? Y otra cosa que creo que preocupa es la, digamos, nuevamente la poca presencia de mujeres, cuatro mujeres solamente, bajamos nuevamente, ¿no?, empezamos con dos, subimos a cinco, bajamos a cuatro otra vez, pero además de personalidades que tienen esta característica conservadora, ¿no? Ahora, el diario peruano, por ejemplo, titula, tal como lo ha declarado el nuevo primer ministro, que este es un gabinete de consenso, el diario Perú 21 dice que es un gabinete de choque. ¿En qué quedamos toda vez que el fujimorismo ha dicho que no le va a dar el voto de confianza? No, no le va a dar el voto de confianza, eso no significa que otros partidos no lo vayan a hacer, o recordemos que el voto de confianza es posible en minoría, ¿no? A mí me parece importante que tengamos en consideración eso, porque hay otros factores que pueden favorecer que determinados partidos sí le diesen el voto de confianza o al menos la abstención, como la elección de un ministro de Economía que no genera la sensación de riesgo de incertidumbre, lo que creo que ha sido una apuesta específica del presidente Castillo, es decir, poner a alguien que no genere la sensación de riesgo, que no vuelva a subirle el dólar, digamos, para poder luego las cuotas, los manejos políticos a su alrededor, pues poder llevarlos sin esa preocupación de poco. Con estos integrantes en este gabinete, estamos hablando de esta nueva conformación de este equipo de gobierno que pueda tener una larga, se le puede decir que va a tener una larga vida o una corta vida politóloga. Vamos a regresar con su respuesta, luego de escuchar a nuestros anunciantes, le pedimos que se quede con nosotros. Estamos dialogando con la politóloga Paula Tábara. Regresamos. En la rotativa del aire, Mabel Huertas y Jorge Turpo los acompañan esta mañana. Estamos dialogando con la politóloga Paula Tábara, analizando qué se espera de este nuevo equipo de trabajo, el nuevo gabinete ministerial. Politóloga le dejaba la pregunta en el sentido de que podemos augurar una larga vida a este gabinete, a ver, o empezarán a caer. Por ejemplo, algunos ministros ya empiezan con cuestionamientos. Alfonso Chávarri, por ejemplo, en la cartera del interior. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué podemos prever de lo que va a ocurrir con este gabinete? ¿Tendrá una corta o una larga vida según su análisis? Creo, Jorge, que haces bien en señalar casos como el de Chávarri, porque probablemente lo que vamos a ir viendo es lo que hemos visto en estos meses en torno a cuestionamientos fuertes que pueden llevar a intentos de censura en el Parlamento, pero también a salidas que se fuerzan finalmente precisamente por ese tipo de apariciones. Hubiese sido idóneo que el presidente tuviese al menos un gabinete que pudiese ser no cuestionable, que no le abriese más flancos y tener a un ministro como Chávarri, mantener a un ministro como Silvia, colocar a un ministro en ambientes que no conoce el sector y al que seguramente se le van a pedir explicaciones por el manejo del derrame de petróleo, pues coloca situaciones de posibles presiones o disconformidades que lleven a salidas pronto. No parece además un gabinete amalgamado, no parece un equipo, sino de nuevo esta lógica de cuotas que no les va a permitir necesariamente avanzar, porque entonces lo que pasa es que cuesta, los ministros tienen que colaborar entre ellos, es una cosa que a veces no tenemos en consideración, pero cuando un ministro quiere sacar adelante un gran proyecto necesita el apoyo del consejo de ministros. Y entonces si no hay una lógica de equipos, vamos a seguir en esta actividad y eso va a llevar también a que haya más cuestionamientos en distintos sectores que puedan llevar a cambios, a salidas, a fuerzas. Es decir, ¿esto no es un cambio, sino más de lo mismo? Efectivamente, yo diría que en varios sectores es más de lo mismo y en algunos incluso la situación va a menos comparando con lo que teníamos. Ahora, si me permites, al inicio de la entrevista comentó que, a ver, ya con la salida de Franke, con la salida de Durán, de estos ministerios, podía haber un alejamiento de esta izquierda progresista que se ha comportado hasta el momento como aliado del gobierno, que en esta etapa se ha acercado más al serronismo, una izquierda conservadora. En la correlación de fuerzas, ¿cómo se verá esto en las votaciones? Es decir, ¿la estadía del ministro Sánchez asegura que Juntos por el Perú siga aliado al gobierno? Allí hay que recordar que Juntos por el Perú y Nuevo Perú son dos partidos distintos, que fueron una misma alianza electoral, porque quien contaba con la inscripción partidaria era Juntos por el Perú, pero que Nuevo Perú tiene su propio liderazgo, que es el de Verónica Mendoza. Pero conforman una bancada. Efectivamente, pero digamos, al interior del Consejo de Ministros eso significa que sigue habiendo respaldo de Juntos por el Perú. Ahora hay que tener en cuenta, y creo que lo ha dejado claro, pero también que si hay algo que a la izquierda, digamos, que les va a sostener es esta elegida de impedir la vacancia. Entonces, si bien puede ser que para algunas votaciones Nuevo Perú o Juntos por el Perú y Perú Libre sigan votando por separado, como ha ocurrido en diversos temas en estos días, ayer mismo, para incluirse en el acuerdo de Escazú, Perú Libre votó que no, y Juntos por el Perú fue la única bancada que votó que sí. Pero en lo que tenga que ver, creo, con el sostenimiento del presidente Castillo, acá se hacen sus duras interpelaciones, es probable que sigan votando juntos, efectivamente, por la lógica que tiene también Nuevo Perú y que ha dejado en sus comunicados expuesta, que tiene que ver con evitar una vacancia y no jugar en pared con la oposición. Ahora, esto ocurre en el Ejecutivo, mientras pasan todas estas circunstancias. En el Legislativo no ocurren cosas menores. O sea, lo que ha pasado ayer con este proyecto de ley en relación a ver la nueva conformación de la SUNEDU y demás, y que además se hace con anuencia de bancadas, donde están involucrados además también las bancadas del partido de gobierno. ¿Cuál es la lectura allí? Es decir, ¿hasta qué punto de negociación, o digamos, hasta qué punto se puede ver que el Congreso ejerce una posición, ciertamente, pero en estos tipos de temas, que marcan un retroceso en reformas importantes, se ponen en conjunto con el Ejecutivo? ¿Qué puede pasar en adelante con este nuevo gabinete y su relación con el Parlamento? Bueno, el Premier Valer planteó ayer ya, por ejemplo, que ellos no observarían esta ley que se ha aprobado el día de ayer. Creo que, así como el conservadurismo, para algunos temas, es transversal a todas las bancadas, también es transversal a todas las bancadas, o a la mayoría de bancadas, una actitud contrarreformista, contrarreforma universitaria, contrarreforma en la educación, en muchos sentidos, contrarreforma en el transporte, recordemos que este es el mismo Congreso que no ha censurado el ministro Silva, ¿no? Y contrarreforma en la policía, parece ser, si no ha habido mayores cuestionamientos o no ha habido más insistencia después de las declaraciones que alguien dio ante su salida del ministerio, ¿no? Entonces, no parece que estos vayan a ser temas que se debatan, al contrario, nuevamente estas votaciones que son transversales, tú decías, hay votos ahí contra la reforma universitaria, hay votos de todos los partidos políticos, y entonces quizás más bien es en ese tipo de contrarreformas, en las que se van a poder encontrar y en las que podrían basar algún nivel de estabilidad o de yo te doy los votos suficientes para la confianza a cambio de que mantengamos estos proyectos en camino, ¿no? El primer ministro, en una de sus primeras declaraciones, dijo que con esto ya se acababa la crisis. ¿Coincides o todo lo contrario? No creo que con esto acabe la crisis. Creo que puede que haya algún nivel de expectativa respecto a lo que se puede negociar entre este gabinete y el gobierno, pero las situaciones que el liderazgo del presidente puedan llevar a ocurrir, digamos, y las confrontaciones entre Parlamento y Ejecutivo no van a cesar, y más bien la calidad de este gabinete podría llevar quizás a situaciones de mayor confrontación o de mayor cuestionamiento. Es entendible que el Premier Valer tenga la expectativa de que su gestión permita un diálogo, un entendimiento con las fuerzas parlamentarias, pero creo que la crisis va a continuar mientras el presidente Castillo no haga cambios importantes en la forma misma en la que lidera a los equipos. ¿Esos cambios pasan también por el pedido que se ha hecho en el tema de los asesores? ¿Cuánto puede pesar como siguiente decisión del presidente Castillo el hecho de decir, bueno, voy a cambiar de asesores? O en todo caso, que hay una reconformación. Por ahí, ¿qué peso tendría esa decisión? Tiene un peso si es que ese cambio es para mejor, pero si ese cambio es como ahora que en algunos casos tenemos una fecha que cambia y luego entra alguien que nos genera aún más dudas, pues en realidad eso no significa nada, ¿no? Al final, cada espacio que queda vacío vuelve a ser llenado de la ecuación. ¿Cómo se llena y qué objetivo te proponen en adelante para que efectivamente ese cambio sea en positivo? Y creo que lo que estamos viendo es que los cambios que se han dado ahora no son ese aprendizaje del que el presidente hablaba. Por tanto, si vemos cambios en sus asesores tendrían que ser también en tono, o sea, podrían ocurrir también en tono de que no signifiquen una mejora. Ojalá lo fueran porque es lo que necesitamos que el presidente se enfoque en efectivamente tener objetivos, gestionar mejor, liderar, dialogar, tomar decisiones y tener ministros y ministras lo más capacitados posibles para sus puestos para que salgamos adelante. Insisto, preocupa mucho que en una situación como la que tenemos con el derrame de petróleo se coloque en el ministerio alguien que no conoce en absoluto el sector. Eso puede ser una muestra de lo que ocurre. Situaciones de crisis como un derrame de petróleo pueden ocurrir en todos los sectores. ¿Cuál va a ser la reacción de este gabinete? Bueno, está clarísimo que en un momento tan crítico para el sector ambiente se pudo pensar un poco más en quien podía liderar este sector. El actual ministro de ambiente es una persona que no tiene ninguna experiencia en el sector público, que ha tenido trabajos esporádicos durante meses y que su último trabajo ha sido como investigador junior. Es realmente preocupante que no le hayan puesto el suficiente interés en el ministerio de ambiente. Pero yo con esto quería cerrar porque es la falta de experiencia entonces la que representa algunos sectores. Un Congreso que ha anunciado por el lado del fujimorismo que no le va a dar el voto de confianza entonces no podemos todavía hablar de una gobernabilidad por lo menos a mediano plazo. El primer ministro ayer dijo que ellos van a insistir con la Asamblea Constituyente pero que esto no podría ocurrir hasta un plazo de cuatro años. ¿Eso significa que están renunciando a ese objetivo? Yo creo que significa que en lo discursivo van a mantener la idea imaginario de una Asamblea Constituyente pero que ya se había renunciado. Es transparentar una cosa que ya se había dicho que es que no es la vía parlamentaria que esto toma tiempo pensemos que además el Congreso les ha puesto un candado por la vía del referéndum que ha querido hacer uso de un argumento o un análisis que es cierto que es que uno no construye una voluntad de Asamblea Constituyente ni aquí ni en ningún lugar de un día para el otro o forzándolo desde el Ejecutivo y esto que es un análisis real se está convirtiendo en un argumento para postergar esto y poder decir nosotros estamos con la Asamblea Constituyente para que no suene a renuncia todo lo que ha ocurrido con este gabinete para que no suene así pero discursivamente se mantenga pero no sea pues tampoco el centro de lo que se haga en los próximos meses y seguramente lo que podemos empezar a escuchar es que algunos otros cambios que se habían prometido se digan que vendrán con la Constitución con lo cual seguiremos paseando el tiempo y sonará a cambio pero no lo será muy bien muchas gracias por compartir su análisis y comentario con los oyentes de RPP esta mañana muy amable politóloga Paula Atávara muy buenos días bien ha estado con nosotros Paula Atávara vamos a escuchar los titulares y regresamos con mucho más en la rotativa del aire